Te echo de menos en mi habitación Te recuerdo cuando estaba aquí Era tan feliz, feliz Y ahora ya no está Ay, no se va el dolor No, no se va sin ti Ay Dios Ahora quedaré yo La flor se marchitó Se pierde lo que no se da Un ángel, nunca tengo de olvidar No hay sombrero Quédate aquí Un momento más No me estén feliz Eres agua para inspiración Una sonrisa como una canción Eres agua para inspiración No hay sombrero No hay sombrero La sonrisa como una canción No hay sombrero No hay sombrero No hay sombrero